El N700S, el nuevo tren bala de Japón, es el primero de su tipo con baterías de ion de litio como las de un coche eléctrico, lo que le permite moverse sin catenarias. Japón ha estrenado su nuevo tren bala, el Shinkansen N700S, y es sin duda uno de los estrenos más esperados en todo el país, teniendo en cuenta la gran cantidad de aficionados a los trenes que tiene. no es para menos, ya que este es el primer Shinkansen totalmente nuevo de los últimos 13 años, el haber sido desarrollado desde cero ha permitido introducir muchas novedades que eran imposibles con los modelos anteriores, basados en la misma plataforma. por lo tanto, no es de extrañar que el N700S esté repleto de nuevas tecnologías, y que pese a la pandemia del coronavirus, ya sea uno de los modelos más solicitados por los viajeros japoneses. por ejemplo, uno de los grandes atractivos del nuevo Shinkansen estará en el simple placer de viajar en él, gracias a un nuevo sistema de suspensión activa, capaz de absorber los movimientos del tren. por lo tanto, los mareos deberían ser menos comunes y sería posible andar sin peligro. el viaje en sí será más cómodo gracias al espacio adicional, que ha permitido introducir nuevos asientos reclinables, eso, junto con un nuevo enchufe eléctrico disponible en cada asiento, nos permitirá pasar las pocas horas del viaje trabajando con el portátil y viendo una película en nuestra tablet, por ejemplo. otros cambios menores se centran en la seguridad, por ejemplo, con luces que se activan automáticamente para recordar a los viajeros que cojan sus pertenencias cuando el tren se acerca a la estación. un detalle más sombrío es la implementación de nuevas cámaras, que permitirán una mayor visibilidad y el uso de algoritmos de detección de colisiones, son la respuesta a los últimos suicidios y accidentes en los que los Shinkansen se han visto involucrados en los últimos años. en cuanto a la velocidad, podrá alcanzar los 360 km por hora, quedándose corto respecto al prototipo Alfa X, y muy por detrás de los trenes Maglev de China, pero en realidad, su velocidad operativa quedará restringida a los 285 km por hora. pero sin duda alguna, la novedad más interesante del N700 es esta en que es capaz de funcionar incluso sin recibir energía de la catenaria, por ejemplo, en caso de que se produzca un corte de electricidad por uno de los terremotos que el país sufre de manera periódica. en esos casos, el conductor puede activar las baterías de ion de litio que el N700 es ahora incluye, y que le permite moverse sin necesidad de recibir energía externa. por lo tanto, funciona de manera parecida a un coche eléctrico, aunque la autonomía no es ni mucho menos comparable por el enorme peso del tren. en vez de eso, la idea es que el tren sea capaz de llegar hasta la estación más cercana para poder soltar a los ocupantes con la máxima seguridad, en vez de quedarse parado en mitad de la nada. además, si el terremoto ha ocurrido justo cuando el tren estaba en un túnel, esa energía almacenada le permitirá al menos salir al exterior y no dejar atrapados a los clientes. después del primer viaje comercial del N700 S a principios de mes, se espera que la red de ferrocarril central de Japón, adopte unas 40 unidades para el 2022. 直す dos 03 0 2 3 1 1 2 3 2 Gracias.